eso es gol yo te dije otra vez que eso era gol yo no se que es lo que esta pasando con estos perros ay 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 amigo y tu porque te caes así va a ver muestra mira mira amiguita amiguita dame un favor pateame el balón ese duro ahí yo te lo tapo ay dame un favor te voy a dar 5 mil ay para el tosico bueno voy a 10 mil dale patealo duro ahí se te quitó el dolor se te quitó el dolor de las piernas dale dale y tu porque te caes así no no calmate 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 no si si tu ay hazme un favor pásame el balón ese miramelo duro hazme un favor rápido rápido pero duro dale dale que estoy aquí esperando que vengan a jugar conmigo pero nada dale 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 no te preocupes no se quema ya está apagado ay 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 amigo y tu porque te caes así no tiene nada que va a tener ese balón no tiene nada que va a tener ese balón eso es dale daleуется eso es eso es eso era gol yo dije que eso era gol que te paso No, no te pasó nada, dale, patealo, que eso es gol, eso es gol, dale, dale, ay, patealo, dale, que eso es gol, eso es gol, viste, yo te dije otra vez que eso era gol, yo no sé qué es lo que está pasando con estos perros, tú comes bien, yo seguro que comes bien. No, 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 así no.